Hasta que gusto, muy, pero muy, muy buenos días, muy buenas noches a la gente que nos sigue en la repetición de la 1 y media de la mañana. El día de hoy es jueves, falta un día para que se acabe la semana. Para que toque. Para que toque, exactamente. Pero todavía no es 30, ¿verdad? A través de 31 nos falta todavía una semana para que empecemos a hacer la semana del tamal. A partir del lunes les quiero recordar que toda la semana que entra vamos haciendo tamales para festejar ese maravilloso día que es el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Y bueno, la verdad, muy contenta, la verdad, es jueves y esos días de frío como que me regresan a los tiempos de que la mejor manera de tener la casa caliente, aparte de los que tengan calefacción, porque habrá algunos que tienen calefacción, pero los que no tenemos, nos gusta cocinar cosas dentro del horno. Aquí podemos cocinar un delicioso platillo fácil de hacer, como es rostizar. A rostizar, rostizar es un sistema de cocción que lo puede hacer cualquier persona y podemos hacerlo para trozos chiquitos o para trozos de carne muy grandes. Nosotros vamos a la aplicar de qué es rostizar y voy a rostizar, por supuesto, un lomo de cerdo, un pato y un pollo. Pero antes que nada, quiero darles buenos días a mesa. Buenos días, ¿está? No, no, a ver, otra vez. Buenos días, ¿está? Buenos días, Mari. Eh, como que siente que ya es jueves. Buenos días, mi querida y adorada cabina. Hola. Buenos días, ¿cómo estás? Me imagino que bien, me imagino que bien. Buenos días, cocina. Ahora sí gritaron. Ahora sí tienen como que con ganas. Y bueno, por supuesto, buenos días, Salgasana. ¡Buenos días, buenos días! Corazón, de verdad. Buenos días, eso. Oye, ¿está dormido mi Charlie? ¿Las pones después? Oye, yo siento gacho que no me pongan mis... Imagínate tú cómo te sentirás que yo ni siquiera me las ponen. A mí ni siquiera. Nunca me ponen nada. Ni musiquita, ni nada. Ahora, aquí te tenemos que poner la de la reina y saber que es pompa y circunstancia. Así se llama y no la tenemos en la hemeroteca. ¿Cómo es? ¿No es hemeroteca? No sé, disco de... Audioteca. En la audioteca, pero... A ver, alto, alto. ¿Qué es eso de pompa y qué? Y circunstancia, con la que coronaban a los reyes. Tú así como me ves, pero yo soy bien culta. ¿De culta? Bien, sí. Sí. ¿Pompa y circunstancia? Así se llama y fue, no me hagas mucho caso, no sé si por Beethoven, Chopano o Shawkowski. ¿Alguno de esos que seguramente lo hizo? Si no fue de un papo echarla. O sea, sí estás tú muy bien preparado. No sé. O Enrique Iglesias o Marjones. O Chicoche. O Chicoche. ¿De quién son? Esos espíritus de quién. Yo me acuerdo de la de, ¿qué culpa tiene el estaca si el sapo salta y se sarta? Ay, Manny. Digo, luego me regañas a mí, Manny. ¿Qué es eso? Es una canción de Chicoche. Claro, claro, a ver una canción. Yo me acuerdo de ese pedacito porque alguna vez lo oí y me pareció muy chistoso. Lo bailaba Paco Muñoz, ¿no? ¿Qué culpa tiene el estaca? De verdad es sarta. Exacto. ¿Te acuerdas del estaca? Aquí tenemos un amigo que se llama el estaca, que le dice el estaca. Sí, pues era amigo, pero de lo ajeno mío, ¿no? Yo le digo mis amigas, mis niñas, discúlpame. Un abrazo y un beso a toda la gente en Latestino Express, muy queridos, por cierto. Y bueno. Pero a la estaca no. A la estaca no. No. Ay, a Adriánita y a Esteban, y bueno, y al Repor y a todos. A todos, pero a la estaca. Oye, yo nada más, una niña del Face que nos ve en la noche, que por favor saludos a su esposo, Abraham Ramírez. Abraham, miren el papelito. El papelito es lo mejor de todo. Abraham Ramírez. La que estaba ahí medio dormida. Con el lápiz y la ceja. Y con el lápiz y la ceja lo hizo. O sea, mi vida, pero bueno. Y es papel reciclable. Sí, claro, que es lo mejor de todo. Abraham Ramírez, te mandamos muchos besos. Bueno. ¿Tu pan? ¿Es mi pan de la noche? Exactamente. Bueno, esto luego te lo doy. ¿Qué es eso? Es el, para ver si no da tiempo para presentar el reportaje, no lo quemo. Ok, ok. Ahí está. Ya está muy prevenida ella. Bueno, vamos a decirle feliz cumpleaños a Jessy Juárez Amudio. A Carla Ortiz. A Ariana Galicia. ¡Bravo! Y a Gabriel. Perdón. No, tú dilo. Tú dilo, tú dilo. Dile apellido. No, tú dilo. Es que Gabriel Prometeo. ¡Ja, ja, ja! ¡Del Zeus! De Prometeo, de Prometeo. Muy bien. Y saludos a Fabiola Trejo, a Tefi Alvar, a Lisbeth Hernández, a Pul Omar y a Carla Urónica. Gracias, Manny, por tantas recetas tan suculosas. ¡Eh! Oye, ya vieron de allá de Alvarado, Veracruz. Ahí está la Real Academia de la Lengua Española. ¡Ah, muy bien! Y dijeron, ya incluimos suculosa. ¿Qué quiere decir suculosa? Sucu, suculento, goza, golosa. Exactamente. Suculosa, deliciosa. Que ya lo aceptaron. Ya lo aceptaron. Ya lo podemos hacer. Sabía yo que algún día iba a estar dentro de esa, de esa, este, de la Real Academia. ¿Ok? Bueno, pero vamos a empezar porque este es un programa de cocina, como siempre lo digo, después de que agradecemos todo ese despapalle de cosas que decimos que nos quedamos tan bien en la cocina. Porque eso se trata. Cocinar rico, divertido, fácil, sencillo, económico. Y si te sed que pasen esas cosas, vengas acá con nosotros porque estamos buenísimos. Buenísimos. Y vamos a empezar por hacer nuestro jugo número 14 desintoxicante y voy a poner primero mi jugo. De naranja. De naranja. Voy a poner zanahorias en esta ocasión. ¿Qué quiere decir? Ah, dilo, dilo, dilo. Sana ahora. Esa es la palabra sana. Me encanta, me encanta. Piña. Piña. Papaya. Así es. Y apio. Ay, el apio me encanta, fijaos. A mí también me gusta, me gusta y me encanta la fibra y me gustan mis jugos que estoy haciendo y me la estoy pasando divertidísima tomándolo. Yo estoy haciendo y tomé fibra, pero me hizo mucho daño. Era fibra de vidrio. Ah, jajaja. Ya te iba yo a dar, ya te iba yo a dar. Ya. Mira qué lindo color. Sí. Ya vamos. Parece de zanahorias. Parece de zanahorias, pero va a estar mejor el sabor. ¿Qué? ¿Qué dijo? Está buenísimo, señora. La verdad, estamos haciendo unos jugos deliciosos y todos son desintoxicantes. Así es, afirmativo pareja. Ay, ¿te acuerdas? Afirmativo pareja. Tome para acá. Un saludo a todos los patrulleros, a mis amigos. Me dejan pasar el alcoholismo. Ay, vengo ya. Pásale, holguita. ¿Cuándo te ve? Pues muy mal. No, no es cierto. Ya sé que no. Pero de todas maneras, por supuesto, nuestro respeto y nuestra admiración a toda la gente. Claro, porque iba a ir sin bicicleta, ese es el problema. Blindada. Ay, mi vida, una bicicleta. Blindada. Bueno, vamos a tomar nuestro delicioso jugo, pero antes vamos a ver este tip de cómo cortar cebolla sin llorar, pero alto, que nadie se mueva. Vamos a hacer deliciosas recetas. Vamos a hacer, fíjese muy bien, un pollo rostizado con páprica y papitas troceadas, facilísimo de hacer. Luego vamos a hacer un lomo de cerdo rostizado con ciruelas pochadas, delicioso. Y luego un pato rostizado en salsa de manzana y ciruela que la verdad está suculoso. Y tengo un gran invitado, él es muy amigo mío, él es un gran chef, que es un chiquito, pero no sabe lo maravilloso que hace. Chiquito grandote. Las cosas tan maravillosas que hace. Y aparte está a cargo de uno de los grandes restaurantes de México. Él es el chef Antonio Pacheco del restaurante Beef Bar México, que está aquí, ubicado en Camino Real, Mariano Escobedo. Y tengo una señora, Rocío Ruiz Palacios, que va a preparar, bueno, va a hacer conmigo unas paletas de bombones para este 14. Pero no se puede perder, cocinemos juntos. No. No le cambies, ¿verdad? Y el reportaje de una sana, que es lo mejor de todo el programa. Ahora sí, vamos a ver cómo se corta la cebolla sin llorar, que esto es un mito. Es un mito, todos lloramos. Pero después de esto voy a preparar un pollo rostizado con páprica y papitas troceadas, delicioso. Vamos. ¡Vámonos! Es muy común que al picar nuestras cebollas siempre paguemos el mismo precio. Llorar. Y es que este tipo de verdura contiene unas moléculas sulfuradas que son liberadas al aire cuando las cortamos y que reaccionan con la humedad en nuestros ojos generando un ácido que genera la sensación de quemazón en ellos. Para evitar este tipo de malestar al picarlas, te recomendamos congelar las cebollas unos 10 minutos antes de cortarlas. Estamos de regreso. Y bueno, vamos a empezar a preparar este delicioso pollo rostizado con páprica y papitas troceadas. Está facilísimo de hacer. Y lo mejor de todo de rostizar es que vamos a mantener nuestra casa muy calientita porque se prende el horno, por supuesto. Y los sistemas de cocción, sobre todo en el rostizado, es que es un calor seco. Es un calor seco. Por lo tanto, las piezas deben de tener cierta grasa. Por ejemplo, en este caso yo tengo aquí mi pollo. Recordemos que el pollo es uno de los transmisores posibles de salmonella. Por eso cuando lo manipulamos es muy importante lavarnos las manos. Y sobre todo si vamos a poner o usamos un cuchillo y después de ese cuchillo lo vamos a usar para filetear una lechuga, por ejemplo, que no tiene una cocción, ahí puede ver la posibilidad de que si este tiene salmonella se pueda pasar. Entonces es muy importante, si ese cuchillo lo usamos aquí para abrir nuestro pollo en mariposa como lo tengo en este momento, por favor, lávelo muy bien. Y si usted tiene la delicadeza de poner unas tres gotitas de cloro en su jabón con el que está lavando los platos es muchísimo mejor. El cloro nos va a ayudar a que todo esté mucho mejor. ¿Ok? Muy bien. ¿Lista? Papitas. Papitas, ¿para dónde? Ahí, ponemos ahí. No es el papitas, ¿verdad? No es el papito, oigan, pero sí está bien porque me asusta. Rostizar, les decía yo que es un sistema de cocción, es un calor seco y muy fácil se puede restrizar. Se puede restrizar casi todo, sobre todo las piezas grandes de carne y también piezas pequeñas, por supuesto. Les quiero decir un tip muy bueno. Para grandes trozos son tiempos largos de cocción, para tiempos cortos son tiempos menores. Es muy importante también, si vamos a rostizar, que contengan mucha grasa, lo que yo les estaba diciendo. Pero en caso de no tenerlas, las podemos añadir. Existe la posibilidad de ponerle, por ejemplo, grasa como tocino a las cerdas. Al pollito. Al pollito. No es diferente porque tiene grasa, pero hay carnes, por ejemplo, como algún lomo, alguna carne, que le haga falta grasa y que tenga un sistema de cocción. Se le pone, por ejemplo, mantequilla, bastante aceite y en su caso también se le puede poner tiras de tocino, que antes se llamaba lardar. Ese es lardar. 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 Se usan los largos. Los largos son como las mantecas, las grasas, eso es. Y tenemos que tomar en cuenta mucho las temperaturas. La temperatura, por ejemplo, para la res, para sacarla del horno es de 145 grados. Para el cerdo es de 160. Y para las aves, que son las más importantes, 165. Yo, Manny, y mucha gente lo recomienda mucho de los chefs, y ahorita le voy a preguntar a Antonio si es cierto, es que hay que sacarla 5 grados antes, les voy a decir por qué. Porque de que yo la saco, la dejo reposar, a que llega mi comensal, alcanza temperatura nuevamente de 5 grados. Pero esos son mitos, eso es lo que yo he leído, la gente lo dice. Pero es muy importante que un chef como él, que maneje este gran restaurante, que es el Big Bar, donde se especializan en cortes de carne, por eso fue que está invitado el día de hoy, nos los va a decir. ¿Ok? ¿Listo, corazón? Ya, mi niña. Muy bien. Ya tenemos las papitas. Vamos a ponerle tantita páprica. Ajá. También a las papitas. La páprica es pimentón seco. Y tenemos el pollo. El pollito. Suficiente sal. Yo ya separé. La piel de la carne, podemos ver. Pobre cesto, tiene frío. Y aquí le voy a poner suficiente sal. Y también suficiente páprica. Ok. Suficiente pimienta. Se parece a mí tomando el sol. Ay, igualita que yo también le blancucha. Está abierto en mariposa, usted le puede decir a su carnicero que lo haga. Y si no, lo único que debe hacer es insertar un cuchillo y partirlo por en medio. Y aquí estamos viendo que está en forma de mariposa. Se llama mariposa este término. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Páprica encima. Ahora, les voy a decir un método mejor para que lo vean. Yo pude haber puesto en un bowl cantito aceite de oliva y lo puedo barnizar, pero como soy arrevesada y me gusta hacerlo al revés, y me gusta también un poco untarme las manos y mezclarlo por todos lados. ¿Es para la grasita, mamá? Puedo sentir exactamente donde le hace falta y la brocha no me va a ayudar. Entonces yo hago esto por todos lados. ¿Quieres más o así? Así, échame aquí. Eso, muy bien. Y esto me no importa. Y esto me va a servir muy bien, te voy a decir, ¿para qué? Para que le dé un sabor extra. Tengo tomillo y tengo mis manos engrasadas aprovechando de eso. Que se vaya con más efectivo. Son sabores extras que yo le estoy dando a mí. Delicioso pollo. Lo unto, lo masajeo, como si fuera una carne Kobe, que por cierto quiero platicar con ustedes después de la carne Kobe. Y sal. Sal por todos lados. La carne Kobe, para la gente que no lo sabe, es un ganado. Son vacas. En la región de Kobe, en Japón, donde las vacas son alimentadas con puro pasto, cero antibióticos, cero hormonas. Y esas vacas las masajean diariamente. Por eso su carne es tan marmoleada y por eso es tan cara. ¿Cuánto cuesta un trozo? Es variante. Pero bueno, ¿estamos listas? Ahora sí, ¿cuáles son las papas? Las papitas. Ahí están. Ah, van acá. Mira nada más, qué delicia. Qué rico. ¿Y a poco así ya nada más, mani? Y ya, corazón, no necesitamos nada más. Nada más. Tantito tomillo, no lo vamos a desperdiciar. ¿Qué te parece si lo ponemos con las papitas? Y ahora sí, vamos al horno a 350 grados Fahrenheit, 180 centígrados, por aproximadamente, ¿sabe cuánto tiempo? 40 minutos o hasta que registro la temperatura de 160 para que saliendo esté en 165 grados. Esta mezcla que me quedó en las manos no la desperdicio. Me la unto muy bien por todos lados. Es como un scrub, scrub es que tenga, es que tenga como este residuo que me ayuden a que se me sacan exfoliante para que se me salgan las células muertas. Aprovecho, voy y me lavo las manos y vamos a un corte comercial y regresando. El chef Antonio Pacheco del restaurante Beef Bar preparando una rica carne tartara de res. ¡Bravo! No se vayan porque tengo un súper invitado. Él es el chef Antonio Pacheco del restaurante Beef Bar, que aquí está junto de mí. Miren, aquí está, aquí está preparando una deliciosa tartara de res. No se vayan, está delicioso. Me encanta compartir cuatro, la verdad. La verdad me gusta que a mi programa venga gente interesante como es este chavito, porque es un chavito y es el encargado de uno de los mejores restaurantes de carnes en la Ciudad de México. Él es el chef Antonio Pacheco del restaurante Beef Bar. ¡Mira qué chiquito que es! ¡Mira qué bonito que es, verdad! ¡Mira qué chiquito! Y la verdad tiene ese restaurante que es una maravilla. ¡Felicidades! Muchas gracias. Aquí lo dejo. ¿Cómo estás mi querido? Muy bien, ¿tú? ¿Cómo va el Beef Bar? Bien, bien, ahí va. Ahí va muy bien, arrancando el año. Está siempre está lleno, ¿eh? Está muy bien, sí. Híjole, es que la verdad vale la pena. Hay unos trozos de carne de este tamaño deliciosos y unas guarniciones. Y unas guarniciones, la espinaca. Tenemos una espinaca a la crema. A la crema que es una delicia, los purés, las papas, bueno, todo, todas las ensaladas. Muchas gracias. La verdad vale la pena ir y bueno. Gracias, gracias. Y qué más que conozcan a Chef para que vean que es un buenazo en la cocina. Y el día de hoy va a preparar una... Una tártara de res, es carne Black Angus. Black Angus. Es una cosa muy sencilla. ¿Qué significa Black Angus? Cuéntales a las amas de casa. Black Angus es la raza del animal. Exacto. ¿Y es de importación? Es importación, es americano. ¿Podemos usar la de nacional? Sí, 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 no pasa nada. Con cualquier carne, es un filete de res. ¿Filete de res lo podemos usar? Ok, perfecto. Entonces, la cocina es toda tuya, yo soy tu pinche y tú dime qué hago. Ok, no, mira, si quieres, es una cosa muy sencilla, vamos a revolverlo. Es una cosa que todo va en crudo. Ah, muy bien. Aquí tenemos un bowl para revolver la carne, esta es la carne que te comentaba, es un filete de res. Muy bien. Vamos a revolver con un tenedor para no tratar de romperlo, ya está solo cortado. Está picadito, no está molido. No, no está molido, está cortado con el cuchillo. Ok, eso es importante que lo digamos. Sí, la tártara clásica normalmente es molida, esta es una tártara cortada a cuchillo. Y vamos a ir incorporando algunos ingredientes, es un poco de cebolla morada, picada finito. Quiero que vean el picado, el picadito de la cebolla. Voy a quitar el tenedor, porque nada más, vean nada más, todos los trocitos son iguales, o sea, todos están igualitos. Todo está en brunoise, como decimos aquí. Así es. Así lo compró. Así lo compré. No le hagas casa esa holgazana. ¿Qué le vas a agregar? Este es jitomate deshidratado, igual nada más cortado en pedacitos. Ok. Un poco más grandes para que se sientan, ¿no? Tiene que haber diferencia de tamaños para que haya diferencia de texturas. Ah, muy bien, eso está rico. Estos jitomate los compramos en el super. Estos se pueden comprar, sí, vienen en frasco, en aceite de oliva. Muy bien. Y los escurrimos. Se escurre el aceite, se cortan y nada más. Ok. Este es perejil picado igual muy finito, para que no se sienta tan bien en el paladar. Pero vean la manera que está cortado el perejil. O sea, está como en tiritas, o sea, no está... Así es, es chifona del corte. Chifonete. Eh, ya vieron, ya vieron. ¿Se acuerdan que hemos hecho chifonete aquí? Al rato lo hacemos, no se preocupen. Vamos a poner un poco de sal, sal fina nada más. Pimienta, si quieres, si me ayudas con la pimienta. Tengo un nuevo pimientero que estamos a punto de... Pimienta. Pimienta. ¿Me dices cuánto? Así está bien. Ahí está bien. ¿O quieres de mi pimientero gigante? Está padre. O de pediano. Para las cámaras está padre. El demás, está de gusto, están lindos, ¿verdad? Adquisiciones, ya saben, los restauranteros nos mandan. Estos son los mercaderes. ¿Y este de cuál es? Ya no me acuerdo de cuál es este. Alguien lo olvidó. Alguien lo olvidó. No se te vaya a olvidar. Alguien más que vino, ¿no? Está bien saber. Este es un poco de aceite de oliva nada más. Muy bien. Es de oliva extra virgen. También lleva un poquito... Es una tarta que no es muy... No tiene ningún aderezo ni nada, es un poco seca. Entonces la humedad se le aporta el aceite. Lo revolvemos bien. Si vemos que le falta un poquitito de aceite, se lo ponemos. ¿Cómo sabemos que le hizo falta? Por el color, simplemente que no quede seca, ¿no? Que brille todo. Que brille. Muy bien. Ese es muy buen tip. ¡Órale! Y listo. Ya está fácil. Esta la vamos a emplatar. Esta es para todo. Bueno, ahora, el plato de presentación es lo que más me gusta. El plato está padre. Trajimos una pizarra. Esta es una pizarra. Aquí está. La voy a levantar. ¿Verdad? Ahí está. Es de las pizarras con las que se hacen las casas, o sea, las que ponen en los muros, ¿no? O sea, en el piso. O sea, para que usted vea cómo los grandes restaurantes usan este tipo de cosas tan sencillas que nosotros podemos ir realmente a una casa de materiales y comprarlo. Para conseguirlo. Exacto. Un plato de mármol, ¿por qué no? ¿No? Para una cena. Sí, sí, sí. Mucho más barata que los platos, por ejemplo, de repente. Bueno, dependiendo del mármol. Sí. Por favor, ¿ladrillo o no? Ay, pero a lo mejor ladrillito así, zorradito. No sé. Suelta mucho, suelta mucha arcillita, pero bueno, ok, listo, ya estoy lista para ver la presentación. Mira, traje un poquito de puré, esto es solamente, es coliflor hervida con leche y licuada, nada más. Es un puré de coliflor. ¿Ah, sí? No tiene nada, solamente un poco de sal. O sea, rociaste la coliflor, la puse a hervir con leche, con tantita sal y luego la licuada. Así es, que se desbarate casi completamente en la leche y se licúa y ya, no tiene nada. Solo para poner un poquito de color. ¿Me vas a probar? Claro. A ver. Aquí hay cucharitas, ¿quieres? Me encanta. Sí, voy a probar. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Buenísimo, delicioso. Es muy sencillo, es casi pura coliflor. ¿Coliflor? ¿Sabe a coliflor y a lo que es? Delicioso, muy bien. Ahora. Muy bien, entonces vamos a poner una gota en la pizarra, una gota de puré de coliflor, la jalamos un poco. ¿Se vieron qué lindo? Vamos a poner, tenemos un arito para ponerle nuestra tártara. Creo que esos están aquí destorbando un poco, ¿verdad? ¿Verdad? Ese va al cajón. Ese estorbaba, lo guardamos en el cajón. Sí, estaba estorbando muchísimo, Antonio, entonces como que no te diste cuenta y tú lo guardamos en el cajón. Si lo deja, yo salgo a comer con él. Ya nos va a invitar al Bif para comer un trocito de carne en su cocina porque seguramente también se come delicioso, pero atrás donde comen ellos ha de comer también delicioso. Mira, ponemos la tártara y tenemos un poquito de queso parmesano, también no tiene ninguna preparación, solo son laminitas de queso parmesano. Muy bien. Y estos son los brotes de Betabel, que tampoco tienen preparación. ¿Dónde conseguimos los brotes de Betabel? A mí me ha costado trabajo conseguirlos. Hay algunas tiendas especializadas, gourmet, por ejemplo, a veces City Market los trae, cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Sí, pero sí los encuentras. Y en Superama también a veces tienen brotecitos. Ok, perfecto, para que la señora. Miren, ya, sacó. Ya está. Qué delicia, qué fácil. La presentación me gustó muchísimo. No tiene nada de ostentoso, más que nada más esto. No, nada complicado. Oye, ¿la puedo probar? Por favor. Yo no quiero deshacer el platillo y lo voy a probar de acá. Ok. Ah, está bien. Bueno. Voy a hacer esto, pero antes de despedirme te quiero dar las gracias, Miquel Antonio. No, gracias a ustedes. Así que por darnos ese pequeño tiempo de tu día, porque sé que estás muy ocupado. Muchísimas gracias y bueno, invitamos a la gente del Beef Bar, que se encuentra ubicado en el Camino Real de Mariano Escobedo. Estamos aquí para que vengan a ver. Pregunten por Antonio y él seguramente saldrá a saludar. Claro que sí. Muchas gracias. Cuídense mucho. Estoy muy bien. Muchísimas gracias y mira lo que voy a hacer. A ver. A probar. A ver. Quiero. Te queremos, Antonio, te queremos. Vamos a un corte comercial y regresamos. Ahora te venimos. Gracias. Qué bruto, está buenísimo. Vaya, porque voy a preparar un delicioso lomo de cerdo con unas deliciosas ciruelas pochadas. Esto es este, cocinemos juntos en unos instantes. Qué guapo, yo. Y seguimos con esto de la rosquizada para mantener nuestra casa calientita. Y está facilísimo lo que voy a hacer. Voy a pochar unas ciruelas. Voy a poner, fíjese muy bien, vino blanco, ciruelas, un anís estrella, para la gente que no lo conoce. Este es el anís estrella. Órale. Ahí está. Espera, espera, ahí está. Anís estrella. ¿Listo? Ok. Raja de canela. Dos voy a poner. Y vino tinto. Lo voy a dejar hervir por aproximadamente 20 minutos y luego le voy a agregar caldo de pollo. Eso es pochar, mani. Eso es pochar, exactamente. Eso es pochar. Eso es pochar. Subergir un alimento en agua. Ok. O en un caldo o en un líquido. Ajo, tomillo y echalotas. Muy bien. Y voy a poner aceite, tomillo y sal en un recipiente. Sí. Voy a mezclar perfectamente. Y con esto voy a barnizar mi lomo. ¡Ay! Y también la base de la estufa. Y también la base de la estufa. Por cierto, tantito más allá. Bueno, barnizamos perfectamente por todos lados. Aquí yo no le pedí a mi carnicero que le quite el espejo. Se llama, es grasa, pero se le dice espejo. Nada más. No, no lo voy a quitar por ningún motivo. Vean nada más qué rico. Y se va a empezar a sellar. Y luego te lo quiten. Si quieres, hay gente que... Hay unas recetas que sí se lo tiran. Exactamente. Porque el cerdo es una carne magra, recordemos, muy buena. Así es. Mucho mejor que el pollo y que la res, la verdad. Para que se le quite el pollo y a la res andar presumiendo. Entonces, y no se llama puerco, se llama cerdo. ¿Ok? Se oye muy fuerte. Pero bueno, así se llama. ¿Y tú qué tienes que presumirme, corazón? Ay, yo tengo... A ver, espérate, mi niña. A ver, me espero. Yo tengo que presumirte que fui a... Como tú me mandas a trabajar y eso, pues le estoy echando hartas ganitas. Ay, no me digas. Sí, dije ya, la flojera ya, se quedó el año pasado. Ah, muy bien. Eso me da gusto que lo reconozamos. Sí. Es muy bueno, muy bueno. Y fui a un restaurante de comida yucateca que se llama el Maquetech Púrpura. Roberto me pidió que te mandara esta salsita que se llama Te Cantó. ¿Ya viste? Ah, Te Encantó. Te Encantó. Ay, mi vida. Te la mandó. Muchísimas gracias a la gente del Maquetech Púrpura. Mare, ayer pasé por tu casa y te estabas bañando. Y lo que te quería ver, pues te lo estabas encabonando. Bomba. Ay, chamacos. El día de hoy vamos a ir a comer bien rico comida yucateca. ¿Y dónde creen? Pues en el Maquetech Púrpura. Vámonos, acompáñenme. Bomba. Y miren nada más aquí con esta mesa tan suculosa, como dice mi niña Manny. Estoy acompañada del gerente general. Él es el señor Roberto. Coronado. Y dinos, por favor, qué delicias tenemos aquí. Miren las delicias. Te voy a... El frijol con puerco. Sí. La sopa de Nima, que está sabrosa. Las manitas a la pibil, que somos los únicos en toda la República Mexicana, los auténticos. Ni en Mérida las hacen. Sí, ya lo hay. Nos van a odiar en Mérida, Roberto. La verdad que sí. Nos van a amar más bien. Sí. Aquí te recomiendo mucho las tortas de lechón. Estas tortas de lechón es un manjar. Tortas de lechón. De lechón. Los cocitos. Cocitos significa en maya. Taco enrollado. Nomás que aquí le ponemos carne de cebrada de res. Sí, con una salsa de jitomate y queso cotija. A mí me dicen cochita. Y dicen que soy buen taco, nomás estoy mal envuelta. Qué linda. Qué estás haciendo, cochinote. Aquí estamos preparando las manitas a la pibil, que son de la casa esas. Ah, muy bien. Sí. Y soy el panchero el que pone. ¿El qué? ¿El panchero? Lanchero. Ay, yo dije panchero, o sea, de los que hacen los panchos. Oye, pues, ¿qué hiciste bien para que te sacara este ingrato a comer? Nos tocaba, ¿no? Después de la cuesta de enero. Ha hecho una buena comidita. A ver, órale, espero que eso haya sido tu celular, mi niño. Órale. A ver, estoy viendo que estás con la sopita de Lima. ¿Qué te parece? Exquisita. ¿Quién? ¿Por qué dices exquisita y me ves así? Ay, me sonroja. Exquisita la sopa y exquisita usted. Ay, gracias, mi niño. Y veo también manitas y puerco, este panuchitos. Qué rico. Todo, todo te gusta mucho. Sí, mija, estamos probándolo. Está muy sabroso todo. Y yo regreso al estudio con esta suculosa mordida al panucho. De lo que se pierde es a mí. Estamos de regreso. Un aplauso, hay que ir. Hay que ir. No, ¿saben qué? Ya quiten el reportaje. ¿Por qué le mandas a mi patroncita algo tan chiquito? ¿Le hubieras mandado el de dos litros? Exactamente. Sí, no, no, ya saben que ya ni vayan. No sé para qué, pero me lo hubieras mandado. Aquí le hubiera repartido salsa a todos mis niños. Oye, no seas todo, Roberto, pero bueno, vamos a borrear. Exactamente, vamos a ir porque la comida, no hay como una buena comida yucateca. Y muy rico. Exactamente. Bueno, me faltó poner azúcar en mis ciruelas. Por favor, es muy importante. Y está listo mi lomo de cerdo. Ahora está sellado. Esto es sellar. Se va a rostizar para que esté listo en aproximadamente 40 minutos. Ok, vamos a un corte comercial y regresando voy a preparar un pato rostizado en salsa de manzana y ciruela. Y más adelante, Rocío Ruiz Palacios va a preparar, bueno, va a hacer unas paletas de bombón para este 14 de febrero. Ahora regresamos. Está bien bonita. Está bien bonita, bien bonita. Un delicioso pato rostizado con una salsa de ciruelas y manzana. No se vaya porque cocinemos juntos. ¿Qué nos está, chicos? ¡Suscolazo! 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 Y voy a empezar a hacer un delicioso pato. Yo creo que de las aves, de los ingredientes de la cocina del pato, es una de las cosas que más me gusta. Y es facilísimo de hacer en cualquier cosa. Vamos a hacer un pato, un pollo, un pato rostizado. Miren, les voy a contar que el pato, por su naturaleza, es un ave que contiene mucha grasa. Les voy a decir por qué. Porque volaba mucho, ¿verdad? Los patos. Los patos volaban mucho. Ahora ya son de granja, corazón. Ya son de granja. Entonces, por ejemplo, ¿qué necesitaban? Tener mucha grasa. ¿Para volar? Para poder volar, porque gastaban mucha energía. Ah, muy bien. Entonces, necesitaban mucha grasa. Antes, los patos, cuando llegaban aquí a México, por ejemplo, que emigraban de Canadá, siempre se la pasaban comiendo en los laguitos. Ajá. Y eso les da un sabor a humedad. Ah. Por eso, antes, les ponían mandarinas aquí en la parte trasera. Para quitarle. Para quitarle el sabor. Estoy poniéndole manzana y ciruelas. Oye, qué bien. Y, pero, por naturaleza, el pato se quedó con mucha grasa. Ahora ya podemos consumir patos de granja, ¿ok? Es mejor, ¿tú lo recomiendas más? Es mucho mejor, exactamente. El pato de granja. Más que la gente que se va de casa, tiene que hacer este sistema, que acabo de decir, de poner algún cítrico en la parte de atrás, para que absorba ese sabor de su humedad. Puede ser también. Bien, ahora, como yo le quiero quitar tantita grasa, pero no toda, porque también no me conviene, le voy a quitar tantita de esta grasa. Esta grasa que tiene a los lados también se las voy a quitar. Pues ya que andas en esa, hermanita. Me estoy haciendo una liposucción. Oigan, pero de este lado también estoy haciendo ciruelas y manzanas. ¿Lo vamos a tirar? Sí. ¿Sí? Para hacer una deliciosa salsa. Los patos son como todos los camarógrafos, son vígamos. ¿Por qué? Porque los patos andan con dos patas. ¡Ah! ¿Y estos con dos viejas? Claro, por supuesto. Tienes razón. Ahora, me quedó tantito cuello. Miren lo que voy a hacer. Lo metemos por aquí. ¿Lo que quedó? Lo poquito. Lo metemos aquí para que se quede guapo para nuestra presentación final. Esta es la pechuga del pato y vamos a ponerle sal. Yo nunca he comido pato, Manny. No, vas a comer. Se come deliciosa. Este es un pato rostizado y no necesita absolutamente nada. Tiene suficiente grasa. ¿Su sabor es rico? Su sabor es muy parecido a la del ave. Y por adentro de la cavidad también le voy a poner suficiente sal. Salecita. Lo ponemos sobre una rejilla. También quiero recordarles que el sistema de cocción de rostizar es que el calor gira alrededor del alimento. Por eso es muy recomendable que siempre las piezas de carne que vamos a usar tengan una rejilla. Esto nos va a ayudar mucho para que el calor pase por abajo y se esté rostizando completamente. ¿Ok? Así es. Bueno, ahora nos faltó algo bien importante, corazón. ¿Qué, mi niña? ¿Qué nos faltó? Voy a regresar este pato aquí. ¿Otra vez? ¿Y qué creen? ¿Qué? ¿Qué? Lo voy a picar. ¡Au! ¡Ay, pobrecito! ¿Por qué lo estoy picando? Ya lo mataron y todavía lo picas, maní. Lo estoy picando porque tiene mucha grasa y necesito que esa grasa drene. Entonces la única manera de que drene es esta. No me vaya a picar. Es como una lipoescultura al pato. ¡Uy, llegale! Ya estoy como el doctor Carranza. Exactamente, ya estoy como el... Lipa... Lipatoescultura. Lipa mancheto. Don Dorito. Don Dorito. Me voy a lavar las manos porque recordemos que el pato es un ave. Puede ser que transmitas al monela o no, pero de todas maneras... Bien lavadas. Yo me voy a lavar las manos. ¿Y ya quieres que lo meta al horno o todavía no? No, corazón, falta un paso, pero necesito... ¿Qué necesitan, Manny Muñoz? Ponerle el agua hirviendo, por favor. El agua hirviendo. Ah, es esta. ¿Se la ponemos? Abajo. No al pato. Abajo. Ya le voy a bañar. Ya lo sé, ya lo sé. Por eso... Como les gusta el agua, dije, órale. Órale, al agua, patos. ¿Listo? Al agua, patos. Abajo, muy bien. Agua hirviendo. Eso nos va a ayudar también a darle una humedad. Ahora, recordemos que rostrizar es un calor seco y queremos también darle tantito humedad. Por eso le estamos poniendo el agua en la parte de abajo de la rejilla. Y yo para acompañar este delicioso pato estoy haciendo esta salsa de manzana con ciruelas, tantita agua y azúcar. Muy bien, Manny Muñoz. Nuestra salsa de nuestras ciruelas pochadas para acompañar nuestro lomo está a punto de estar. Y... Salito. Ah, eso era para, ¿sabes qué? Gracias, Cristian. ¿Sabes que lo quitaste, muy amable? Era para secar nuestro pato. No nos utilizan. Pero ya estaba secito nuestro pato, ya estaba seco. Ay, que... Cuando tienes que ayudar, no ayudas. Y cuando no, sí. Ay, mi vera. Su mamá no tomó... Estas son unas tijeras muy buenas que no pueden faltar en la cocina. Son tijeras para cocina. No me anden usando, por favor, las tijeras que usted corta para algún vestidito o algo. Son... Son unas tijeras que son especiales para cocina, sobre todo cuando estamos haciendo este tipo de cortes. Es para cortar pato. Porque recordemos que puede quedarse con algo de salmonella y no nos conviene. ¿Ok? Imagínate que el señor se corte el bigote. Imagínate nada. En buena onda. No, claro. En buena onda. Puede suceder. Y aparte, por supuesto, ningún utensilio de cocina con filo puede entrar al fregadero. ¿Ningún utensilio de cocina con filo? Exactamente. Ay, Manny, y unos saludos nada más que ibas a mandar. Ah, ¿a quién voy a mandar saludos de hoy? Al señor Sachite Alejandra Luna Méndez. Ah, no, Sachite Alejandra Luna Méndez. Es una chiquita que nos ve todos los días, estudia secundaria en la tarde. Ay, qué linda. Qué linda. Y es un encanto y nos ve, como está haciendo la tarea, nos ve. Entonces dijo que, por favor, le mandamos mucho saludos. Va a estudiar gastronomía. Y yo rápidamente a la central de Abasto, ayer estuve, Angélica, al pizar, que te quieren por allá. Ah, claro que sí. Bueno, vamos a ver de una vez cómo van nuestras carnes, porque necesitamos meter el pato. Bueno, mientras que eso pasa, podemos ver que nuestro delicioso pollo que estamos haciendo, ahí va, con nuestras papitas, no le dicen nada. Miren nada más qué color tan hermoso tiene. Vean qué bonito nos está quedando. Está a punto de estar. Y nuestro lomo también está a punto de estar, unos 15 minutos estará listo para la presentación final de nuestros platillos. Por supuesto, ya tengo unos listos, así que vamos del otro lado del estudio. Jackie, es que me vaya. ¿Sabes qué? Sí, porque vas a aprender unas cosas bien bonitas, mi niña. ¿Voy a hacer unas cosas bonitas? Sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Vas a hacer unos animalitos y bombones? Ah, creías que no sabía, ¿verdad? Ándale, ándale, ándale. No, y Rocío, no sabes, voy hasta a mandar a mi engendro a que tome un curso con ella. De verdad, vale la pena, ¿verdad? Porque, bueno, al igual que los miércoles, tenemos la sección de hagamos negocio, también esta puede, también, así que intervenir en esta parte de la sección, para que hagamos negocio usted y yo, y la verdad, vale la pena. Son paletas, son paletas con bombones, y la verdad, están muy fáciles de hacer, y yo creo que yo voy a hacer una con ella, todavía estoy segura. Hazla, mani. Y que la haga, que la haga. No, porque la vez pasada, me fue muy mal, ¿te acuerdas la vez pasada cómo fue, Amar? Pero a la gente le gustó mucho cómo le quedó. Ah, ¿de verdad? Sí, de verdad. Yo creo que se rieron muchísimo de mi coneja cómo me quedó. Bueno, voy a otro estudio. Tiene que salir alguno de los dos ingredientes de ahí, de alguno de los dos platillos, para que entre nuestro pavo. Pero, importante, no se puede quedar a temperatura ambiente, es muy importante, si no ha entrado al horno, que se vaya al refrigerador. Las aves y los pescados son más delicados que cualquier otra carne, ¿estamos entendidos? Yo cuido que no vuele. Ok. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Mi querida Rocío, ¿cómo estás? Hola, mani, ¿cómo estamos, eh? Muy bien. Qué gusto, ya me lavé las manos. Ay, qué lindo. Por supuesto, porque creo que voy a trabajar. Claro que sí. Pero qué cosa más bonita de, ¿eso es lo que vas a hacer ahorita? Exactamente. Bien, por favor, lo que vamos a hacer, bueno, lo que va a hacer Rocío. No, lo vas a hacer tú. Es que yo soy muy mala para las manualidades. No, lo vas a hacer. Te vas a reír de mis cosas que van a ser buenas. No, no me voy a reír. Miren nada más, o sea, las voy a hacer, porque soy muy, hasta para agarrarla soy burra. Miren. Miren, están al revés. Ahí están. Ahí están, París. Ahí están, ahí están. Miren nada más, qué maravilla. Bueno, pues me queda Rocío. Rocío, ¿qué cosas más bonitas haces, la verdad? Y la verdad, viste, son muy fáciles de hacer. Claro que sí. Pues a ver, yo quiero ver la facilidad. Claro que sí. ¿Te vas a hacer para acá tantito? Mira, mani, vas a empezar muy sencillo. Sí. Bueno, sí me salen bonitas, medio, medio chuecas, pero me salen. No, le van a salir bonitas. Ok, a ver, vamos. Sí, mira, aquí tenemos un bombón con chocolate y aquí tenemos... Y si me lo como mejor. Te lo puedes comer, encantada de la vida. De todos modos traemos aquí otro. ¿A más? Ok. Bueno, entonces sí. Sí, te lo puedes comer, encantada de la vida. Encantada de la vida. Muy buenísimo. Mira, este bombón tú lo vas a encajar, pero vas a preparar con tantita royal icing para pegar el bombón. ¿Royal icing es un azúcar glas? Sí, es azúcar glas con tantita agua y listo. ¿Y listo? Ajá. Hay otro que se usa con merengue, azúcar glas y tantita agua. Ok. Sí. Este lo vas a ponerlo en esta parte del bombón, sí, aquí, y tú lo vas a insertar. Ok. Tú primero lo vas a insertar en el bombón, yo te voy a decir aquí. ¿Aquí? ¿Así? Sí. No, no, primero el chocolate. Ah, primero el chocolate. Primero el chocolate. ¿Así? Así. Hacia arriba. Tú puedes, mamá. Eso. Ahora, ahora el bombón. Ahora el bombón. Ahora el bombón. Así. Vamos. ¡Pare! ¿Estás viendo que soy medio burra? No les voy a dar de mi bombón. No tanto, porque si no se te va a salir del otro lado, como ya se cayó. Te digo. No importa, no importa. Olga Zana, ven acá tú también para que tome la clase. Mira, aquí así lo tenemos. Ok. Ok. Esto lo tienes que dejar que se seque. Tráete una silla y siéntate. Sí. Ándale. Tienes que dejar que se seque para poder poner las manitas. Ok. Aquí tenemos uno ya seco. Ok. Sí. ¿Ya vieron cómo quedó, chicos? Bombón de chocolate y bomboncito. Ok, listo. Ok. Aquí tenemos unos mini bombones. ¿Sí? Mini bombones. Ok. Que aquí tú los vas a cortar en diagonal. ¿En diagonal? Sí. No, no, bueno. Eso sí es de... Sí. Y vas a cortar uno rectos. Ok. Estos son los zapatitos y estos van a formar los bracitos. A ver, ¿ya vieron, señoras? El mini bombón en diagonal lo cortamos porque van a ser los bracitos. Y estos, miren, están en diagonal cortadito. Así, está en diagonal y lo cortamos y son los bracitos. Ah, qué bonito. ¿Y qué pasó contigo? Cristen, por favor. Y estos son los... Las manitas. No, los zapatitos. Los zapatitos. Los zapatitos. Ya ves, ya ves. O sea, listo. Ok. Tú vas a hacer, mani, le vas a poner tantito royal icing aquí al bombón. Ok. Y lo vas a introducir en el chocolate del lado grueso hacia afuera. ¿Sí? Miren lo que está haciendo, por favor. Ya le pegó el bracito. Lo delgadito, que lo cortamos en diagonal, está más delgadito esta parte. Está para... Tracia adrenta. Ok. Perfecto. Ahora, yo... Ahora, tú, por favor. Ok. Igual que el zapatito y los zapatitos van hacia abajo. Ok. Ok. Aquí esto. Esto es artesanal, mani. Es una belleza. ¿Verdad? Qué bonito, ¿verdad? Muy bonito. Claro que es negocio. Esto es un negocio. A la comadre y todo eso se le... Miren, ya quedó perfecto los bracitos. Perfecto. Perfecto. Ahora, los piecitos o los zapatitos, como le quieras llamar. Ya ves que bien va, mani. Ah, ahí voy, espérense. No les hagas caso, mani. No les voy a hacer caso porque me pone nerviosa. Ahí está el malvavisco. No, tiene que ir del lado de que le cortaste, de este lado. Ah, oh, oh. Claro, para que quede planito. Ahí está. Ajá. A ver, ahora, esto. Aquí. Aquí, corazón. Exactamente. Vamos. Ahí. París. Ah, esto lo hice muy bien, mira. Perfecto. Donde se corta el malvavisco, lo vamos a pegar. Exactamente. Manicocitas. Eso, manicocitas. Exactamente. Ahí están sus manicas y sus piecitos. Mira, mi niña, qué bonita. Medio chueca las patitas, pero ahí va. No, está bien. Está bien. Ok, listo. Bueno, aquí ya tenemos uno seco. Sí. Ay, me encanta. ¿Ya te comiste mi bombón? Sí. ¿Por qué te lo comiste? No lo compartimos, Manny Muñoz. No, mi bombón es sopa. Yo tengo otro bombón. Aquí hay otro, Manny. No te preocupes, ¿eh? Gracias. Ya corre el malvado. No la puedo correr. Me dijeron. Ay, se le está cayendo. Lo vamos a dejar que se seque, ¿sí? Y... Ah, era más puntito. Mira qué bien hecha que tú eres y yo soy medio burrona. No, Manny, es tu primera clase. Es tu primera vez. Ok, bueno. Ok, aquí vas a hacer con el royal icing. Ok. Royal icing color crema que se pintó con qué colores, corazón. Color carne. Color carne. La compramos en la tienda de materias primas. Exactamente. Ok. La de mi prima sí es muy buena, ¿eh? La del metro de portales bajándose de la estación de metro portales. Ah, es tu prima. Bajándose de la estación de metro portales. Ahí está. Ok. Aquí vas a hacer esto. Hay una consistencia firme y una consistencia suave. Ah, ok. Tenemos que tener la firme para las manitas y la suave para la cara. Ok. Ok, entonces aquí vas a agarrar, Manny, la suave y vas a hacer este movimiento. Se ve fácil, Manny. Sí. Se ve fácil, Manny. No, hombre, está... Ups. Ay, la carita. Ay, la carita. Mira. Ah, dale, pues. Aquí le vas a pegar así. Como un, dos, tres, para que salga el aire. El aire. Ah, bien, todo. Vas a agarrar la consistencia fuerte o firme y vas a hacer las manitas. Ay, qué bonito. Ay, está hermosísimo eso. Ay, qué bonito. ¿Y tú crees que yo haga esto aquí? Sí, sí. Claro que sí, Manny. Esta es la suave y esta es la firme. Ok, con el royal icing suave vamos a empezar a hacer movimientos de... Sí. Niños, me ponen nerviosa. Están viendo. Eso, ahí vas, ahí vas, ahí vas, Manny. Exactamente, más al centro, al centro. Lo vas jalando exactamente. Y luego, pa, pa, pa. Ah, claro, los... ¿Así está bien? Así está bien. Y luego, pa, ahí no, pero no se puede. ¿Por qué? Pa, pa, pa. Exactamente. Ok. Ok. ¿Y ahora? Ahora. Burros. Ahora con él. Con ese, la asistencia firme, vas a poner las manitas. Ya ves que bien más. Hazle de un solo. Hazle de un solo, ok, de un solo. Ah, qué bonito, qué bonito. ¿Qué tal? Ok, listo. Aquí ya tenemos uno seco, porque esto lo tienes... Eres una tipaza, o sea, traes todo bien hecho así, perfecto, o sea, para... Es como tú, es como tú, todo listo. Ah, como en la televisión. Sí. Ok, perfecto. Este ya, esto los tienes que dejar secar aproximadamente dos horas. Para que no tengas problema al momento de pintar la cara. Ok. Muy bien. Sí, entonces aquí tenemos este, que ya está seco. ¡Muy bien! Entonces, aquí vas a hacer el pelo. ¿El pelo? Sí. Sí. El pelo vas a agarrar una duya de estrella, consistencia firme. Ok. Y vas a hacer este movimiento así. Hazlo bonito, para cuando Paco Muñoz no nos dé la quincena, nos vamos a vender palestitas. Palestitas, ¿verdad, corazón? Mira, ay, no, eso sí no me va a salir. Sí, claro que te va a salir. Sí, sí te sale, maní. Sí. No. Ok. Estamos a un minuto de terminar, corazón. Ajá. Vamos a ver en un minuto. Híjole. Sí vas, manita. Ahí vas, sí vas, manita. Eso. Ándale, así de colita. Ándale, así, así. ¿Veo qué? Y ahora del otro lado, man. Tú ya le dejaste el fleco así como ochentero. ¡Me dio poca, me dio poca, me dio poca, me dio poca, me dio poca. Por su corte comer, ya ir regresando porque tengo que terminar esta maravillosa paleta y quiero ver cómo quedaron mis platillos y la presentación final de ellos. ¿Otra vez? Final. Así. 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 Y así. Y la presentación final de nuestros platillos. ¿Otra vez? ¿Ustedes qué creen? Que yo la terminé de hacer, pues sí, la terminé de hacer todo. Mire, le puse sus perlitas aquí alrededor del vestido, sus zapatitos, sus manitas. Le pinté la carita con agua y con jabón. ¿Pimpos? Y bueno, la dejé un poco punk. Pero qué importa. Como así, como tú. ¿Qué así? Así se parece. Y bueno, muchísimas gracias. La verdad, está hermosísima. Ya lo sabe, ahí aparecieron los teléfonos de Rocío, donde puede ir a tomar unos cursos maravillosos. La verdad, vale la pena, porque también con esto podemos hacer negocio. Claro que sí. ¿Tú hiciste negocio con esto, mi querida? Claro que sí. ¿Y es buen negocio? Muy buena. Así es, que bueno, tú estás invitando a la gente. Claro que vaya. Tus cursos, ya dijimos dónde estamos, o sea, ya voy a pasar por ahí abajito, la dirección. Te agradecemos muchísimo. No, al contrario. Muchísimas gracias que veniste. Gracias. Y bueno, esta estoy a punto de... ¿Y dónde está mi bombón otra vez? Te lo volví a conocer. Yo no te lo voy a decir. Espera un ratito. Mi querido chef, te quiero. Ya parece. Gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas gracias. Hola, Ana. Te quiero. Yo te adoro, Manny. Mañana viene la suegra de México. Mañana viene la suegra de México, alias mi mamá. Cuídense mucho. Tengo un excelente jueves. ¿Y qué tal que mañana? ¡Cochinamos juntos! ¡Adiós! Gracias. No, eso es un rayarte.